Música Algunos piensan que se nace sabiendo ¿Cómo están artistas de YouTube? ¡Demian! Estoy un poco... En este nuevo video, lo que vamos a hacer es... Manga o lo que serían las historietas manga Les voy a dar algunas características que tienen estas historietas Para que ustedes puedan crear sus personajes Si después quieren más detallado Me lo comenten Y... En el siguiente video va a estar el paso a paso De cómo hacerlo Espero que les guste Voy a comenzar aclarando Que la estructura del cuerpo Tanto de la mujer como del hombre Yo ya los tengo dibujados Acá les dejo los dos links Para que puedan ver paso a paso la estructura En este caso yo solo voy a hacer Los detalles de lo que es la manga En este caso estamos viendo los ojos Los diferentes tipos de ojos Por lo general son más rectos O rectángulos O más circulares Ustedes pueden elegir lo que quieran Si ustedes estuvieron viendo manga Lo que es Dragon Ball Los más conocidos, ¿no? Digamos Pueden ver También la nariz Siempre suele ser muy chiquita A diferencia de los ojos Que son los que más resaltan La nariz siempre suele ser chiquita Y suele ser en triangular Un puntito Una línea Dos puntitos Al igual que la boca No suele ser muy grande Solo cuando tiene un gesto muy exagerado Que es como si estuviera riendo O asustado Si no tiene una simple línea En este caso yo voy a empezar Haciendo la mujer Y le voy a hacer una boca Que esté sonriendo Bueno, las cejas Como pueden observar Pueden ser Medias circulares Medias redondeadas O pueden ser Un poco rectangulares Siempre Por lo general las caras Van a tener asemejar A un diamante Por eso siempre terminan En pico Y son como más Chatas digamos Y no tan alargadas En el cuerpo de la mujer Por lo general Siempre es muy sexy Y tiene como Siempre es flaca Nunca vemos Una chica Media gordita Siempre Tienden a ser flacas Y tienen a tener Como Ser protuberantes Es decir Mucho pecho Y luego Los rasgos Bueno De una mujer flaca Luego el pelo Siempre es algo Muy interesante Porque suele tener Como picos Y suele ser No No suele verse Pelo por pelo Sino solo Pequeños detalles De línea Que simulan El pelo Y yo los ojos Acá se los quise cambiar Porque parecía Una psicópata Que iba a matar a alguien Así que dije Bueno Vamos a Rebendianos un poco Pueda ser un poco Más de mujer Porque estos ojos Tienden a ser mujer Luego yo utilicé La lapicera negra Por lo general En el manga A diferencia del anime Que el anime Es cuando se pasa Del manga A lo que es El dibujo animado Que nosotros vemos En la televisión Lo que es La del manga Por lo general Está en blanco y negro También a diferencia De los cómics Que solemos verlo De color Estos van a ser En blanco y negro Por eso yo Lo decidí pintar Con una lapicera negra Y no voy a hacerle A esta mujer Una pollera Los que ven Taringa Me entenderán Porque no le hago Pollera Y bueno Y las sombras Yo se las hice Con líneas No sombreo Como con el lápiz Luego le pueden hacer Los detalles que quieran Las ropas que quieran Siempre suelen ser Un poco sexys Así que le podemos hacer Sexys Pero estoy en contra De la pollera Y bueno En este caso Se me ocurrió Que este personaje Podría ser amigo De un dragón Algo muy original Nunca antes visto Los dragones En este estilo De historieta Y bueno Ahora pasamos Al hombre Las características De la cara Van a ser Similares A las de la mujer En este caso Al hombre Le queda bien Los ojos Así Medios rectangulares Porque tienden A tener una mirada Más de malo Yo para hacer el cuerpo Decidí buscar En internet O Si tienen un libro De anatomía Lo pueden usar Ver los músculos Esto les va a ayudar Porque por lo general Los hombres Tienden a ser Muy musculosos Y exagerar Los músculos Entonces Yo lo que les recomiendo Es Exagerar Estos músculos Y se van a ayudar Mucho Teniendo una imagen De los músculos ¿No? También existen Chicos Mucho más Flaquitos Pero lo que es De pelea Y lo que más Gusta A veces ver Es que Tenga Los músculos Muy exagerados Y una vez terminado Es el mismo proceso Lo empezamos a asombrar Y a delinear Con En este caso Yo la pise a la negra Pero pueden usar microfibra Lo que fuese Yo en este caso Inventé Los personajes Ustedes le pueden hacer Las ropas O lo que ustedes quieran En este caso Me quedó Parece Vegueta De joven Que va a jugar El fútbol Y bueno Y espero Que les haya gustado El video Les haya servido Nos vemos En la próxima